Una nueva receta llega a deleitar el paladar de los santandereanos. Se trata de la cocina del autor, un proyecto del reconocido chef italiano Gino de Rosa, propietario del restaurante Bella Napoli, que busca llevar a su casa, empresa y a todos sus eventos el sabor de la comida italiana. Los primeros ingredientes buscan propiciar un ambiente perfecto para que cada comensal se sienta agradado y dispuesto a disfrutar de los mejores sabores. El concepto es interesante desde la música, la comida, todo es un concepto completo. Rico porque es como lo realmente italiano, que uno sabe que el chef Gino es italiano, entonces es muy interesante el concepto. Muy bien presentado, se nota que pensaron en muchos detalles, el tema de la carta en la mesa, los platos, la manera como sirvieron, estuvo muy acorde al tiempo. La receta continúa con el menú preparado para este evento especial, organizado por la Corporación para la Investigación de la Corrosión CIC, quien vio en la cocina del autor la oportunidad perfecta para atender a sus invitados. Yo hice una pasta corta que se llama penna, y esta viene fatta con una carne molida, un po' de res y un po' de pollo. El condimento es en salsa blanca. El condimento es en salsa blanca. Poi portamos un intramente, que es una insalada italiana, fatta con de la papas, de la cipolla y una insalada italiana. Alla fine serviamo dei fusilli fatti da noi con del pomodoro e della mozzarella di bufala. Questi si chiamano fusilli alla Sorrentina. Alla fine serviamo una panna cotta, che è un dolce tipico italiano con della mora e basta. Sorprendidos quedaron los convidados al banquete. La atención del chef fue muy especial y los platos muy ricos. El postre muy rico, no lo había probado nunca y me gustó mucho. La música, un ambiente muy agradable, que es muy innovadora y que es muy apropiada para ese tipo de eventos. Me gustó, dos pastas diferentes, una insalada diferente y muy rico. El postre es súper especial, sí. Vale la pena, quiero ir al restaurante, visitarlos y de verdad con hacer un compartir allá. Con toda la familia, muy rico. Yo ya los conocí de Bucaramanga, exquisito, para compartir, para, bueno, algo diferente. La pasta exquisita, los comentarios del chef, todo muy rico. A Bella Napoli, que no cambien. Y a las personas que me escuchan, pues que los visiten. Bella Napoli se traslada a su hogar, a su oficina, a cualquier lugar donde usted realice sus eventos. El chef Gino de Rosa y el equipo de profesionales que le acompaña le llevarán estilo, diseño y una explosión de sabor que cautivará al paladar de sus invitados con lo mejor de la comida italiana. Bienvenidos a esta gran festa italiana.